El Albacete Balompié disfruta hoy de su día de descanso, pero mañana regresa al trabajo pensando, más que en el Córdoba P, en el playoff de ascenso. Pues trabajando igual, porque yo pienso que tenemos que terminar fuerte, ganando si es posible, y para llegar lo mejor posible al partido de playoff. Llevamos un par de semanas que estábamos más pendientes de los primeros, pero sobre todo el grupo 2 y el 3 están muy abiertos. Puede pasar cualquier cosa, quedan todavía 6 puntos y no sé si en esos grupos, el quinto o el sexto, tiene opciones de incluso quedar primero. O sea que bueno, nosotros en ese sentido vamos a tener dos partidos más tranquilos, en el sentido de que la clasificación ya es secundaria para nosotros. Y es que, a pesar de lograr el campeonato liguero, sin ascenso, este título quedará en una nézota. Queda lo más bonito y lo más importante y el objetivo prioritario de este equipo y del club, que es ascender. De nada serviría si no conseguimos ascender, que hayamos quedado campeones o cualquier otro tipo de números. El ir primero no tiene ningún premio, da una cierta ventaja después de cara al playoff, entonces estamos contentos. Ese era el primer objetivo, pero el prioritario y el único objetivo al final es el ascenso. Entonces para eso todavía queda, esperemos que un mes solo. De momento, el equipo parece centrado en conseguir también el récord histórico de puntos en segunda B. Es un objetivo bonito por el que hay que pelear, porque afortunadamente el primer puesto lo tenemos cerrado. Y a veces cuando te quedas sin objetivos inmediatos, siempre hay que competir. Y ahora creo que es un objetivo muy bonito, una vez conseguido el primer puesto, intentar sumar esos 83 puntos mínimos. Ojalá sean 85. El equipo entrenará mañana a partir de las 10 y media.